¿Qué es la Corte Internacional de Justicia en el caso de disputas sobre el estatus y uso de las aguas del Silala? En su intervención, Chile aceptó que Bolivia tiene derecho sobre las obras hidráulicas y sistemas de drenaje de las aguas del Silala y a decidir sobre su conservación. Con esta intervención se cerró la primera etapa de las audiencias públicas. La siguiente etapa serán los interrogatorios y contrainterrogatorios a los expertos sobre los estudios científicos e investigaciones presentados por ambos países. El día de mañana, jueves, los expertos de Chile serán llamados a declarar. Nuestros abogados interrogarán primero y luego será el turno de Chile. El viernes serán llamados los expertos de Bolivia. Las audiencias están convocadas para las 15 horas de Países Bajos.